Dejamos ahí este tema y nos vamos con la sección de las denuncias. En las denuncias durante esta semana en conferencia de prensa, representantes del movimiento de unificación y lucha triqui independiente exigieron justicia por sus compañeros fallecidos a manos de caciques y paramilitares del movimiento de unificación y lucha triqui, el MUL, de acuerdo a información que dieron a conocer en conferencia de prensa. El movimiento de unificación y lucha triqui independiente destacó el reciente homicidio de Rafael González López, activista y líder del movimiento. Esto en el marco de la celebración de la guelaguexa ocurrido en la zona céntrica de Santiago Justlahuaca la semana pasada. Informaron que desde el 2020 a la fecha, alrededor de 20 de sus compañeros han sido asesinados en la región triqui de Oaxaca. Informaron que probablemente se tengan posibles pactos políticos. Este jueves, a través de redes sociales, destacó la denuncia de un elemento de la Policía Municipal de Santa María Atzompa. La joven mujer narró ante distintos medios de comunicación un intento de abuso sexual por parte de tres compañeros de la corporación. Los hechos ocurrieron en el mes de abril. De acuerdo a la denunciante, fue esposada por sus compañeros para tocarla indebidamente. Tras forcejearse, logró salir de la patrulla y del baño del módulo de vigilancia que estaban cubriendo. A tres meses de la agresión asegura que no se ha hecho un castigo ejemplar. A los agresores solo les pusieron tres turnos, les suspendieron y le pidieron que no se hiciera más grande el problema. Razón por la cual hoy asegura tener miedo, por lo que acudió a la denuncia pública para obtener la atención del gobernador de Oaxaca, Salomón Jaracruz, y de las corporaciones correspondientes. Dicha denuncia se da ante el regreso de sus agresores a las corporaciones de seguridad luego de la suspensión, por lo que vuelve a sentirse acosada y en riesgo. Trabajadores del Sistema de Agua Potable de Salina Cruz denunciaron que a tres semanas del inicio de sus protestas, las autoridades de la Comisión Estatal del Agua siguen sin atender sus peticiones, siendo engañados anteriormente en distintas reuniones, por lo que el conflicto continúa. Durante este día informaron que sus pagos no les cayeron, es decir, sus quincenas no lograron ser cobradas, por lo que podrían agudizar su manifestación, más allá de la suspensión del servicio de agua potable que afecta a toda la población. Ellos están señalando que hay más de 60 trabajadores que no les están reconociendo su antigüedad de 5 y 10 años, y esto afecta directamente a la base laboral.